¿Qué es la técnica de pintura? Muy bien, claro que sí, transmitiendo, enseñando, que eso tiene como una energía también bastante especial, ¿no? Exactamente, mis alumnas son las que constantemente están pidiéndome que haga cosas nuevas, entonces no te podés quedar, tenés que estar continuamente. Es un ida y vuelta permanente, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno, muy enriquecedor me imagino, ¿eh? Bueno, hoy con una técnica en particular, puntual entonces, para que podamos realizar esta pintura, este cuadro, la verdad que parece bastante complejo, Susana, ¿eh? Parece complejo, pero no lo es, es una técnica sencilla, solamente que hay que aprender la técnica, pero soltar la mano, que yo siempre le digo a mis alumnas, porque ellas siempre, ¡ay, pero vos te quedas perfecto! Bueno, pero tienen que soltar la mano, siempre, este, liberarse. Es parte del proceso, ¿no? Sí, es parte del proceso, y practicar, porque no, de una sola vez no te va a salir, o sea, hay que practicar un poquito con el pincel. Muy bien. Una vez que le agarras la mano, es una técnica muy, muy sencilla. Sí, sí. Este... Muy bien, trabajamos entonces, para realizar esta pintura, el fondo. Contanos primero cómo lo trabajaste, Susana. Yo acá traje, bueno, hice un fondo bastante libre, con un color fuerte para que resaltara la rosa, y traje una un poquito avanzada, y les quiero mostrar que vamos a trabajar sin nada de agua, los acrílicos, es acrílico. Bien. Y traje una para hacer aquí, esta avanzada, para que vean que es bastante suelta la pincelada, que no tiene que ser una rosa, para que no sea una rosa dura, tiene que ser una pincelada bien, bien suelta. Muy bien. ¿Ves? Con el acrílico. Con el acrílico, tal cual está, sin usar agua. Solo traje agua para lavar los pinceles cuando cambie. Bueno. Muy bien. Como ven, es muy, muy suelto alrededor, no tengo que hacer nada. Entonces, ni siquiera hace falta por ahí, marcarlo, sí, ni siquiera hace falta por ahí marcarlo con el lápiz, si no se animan, sí, las ubican más o menos donde van a ir, pero después. Muy bien. Esa sería la base. Esa sería la base, como ves tiene una sombra y un centro, entonces voy a tocar un poquito de gris de paint, para dar la sombra, que siempre va, como les digo, en la base de la flor, y hacemos la boquita de la flor. Muy bien. Siempre con estas pinceladas sueltas. Muy, muy sueltas. Y curvas. ¿No? De alguna manera, simulando esos pétalos. Exactamente. Muy bien. Que vayan volviendo a la flor. O sea, la gracia de esta rosa es justamente eso, que sean pinceladas muy, muy sueltas. Y circulares, ¿no? Y circulares. Siempre vamos a ir, ahora ya cuando empiece con las pinceladas blancas, les voy a mostrar cómo. Muy bien. Vamos a empezar. Primero con pinceladas rosas. O sea, ves que yo no trabajo con rosas, sino que voy, uso los colores primarios, casi siempre, y de ahí voy formando los colores. Muy bien. Vamos a empezar con pinceladas muy, muy sueltas. Siempre desde la boquita de la rosa hacia abajo. Hacia afuera. Y me salgo de lo que ya pinte. Me voy un poquito más afuera para que la rosa quede bien, bien suelta. Y voy bajando. A medida que voy bajando, vuelvo a poner un poquito de rojo para que se me vaya mezclando. Esto es porque... Yo acá traje otra un poquito más avanzada, Juli. Muy bien. Pasamos entonces al próximo paso. Si te parece, te lo dejamos por aquí. Sí, lo dejamos por ahí. Así podemos trabajar más cómoda. Muy bien. Bueno, lo que quería señalar es que siempre tenemos que ir desde la boca hacia abajo, haciendo un degrade de claro a oscuro. Muy bien. Porque eso lo que va a hacer es darme el volumen de la rosa. Claro. Si yo pongo esta misma claridad, la pongo acá abajo, me va a quedar chata. Muy bien. Entonces, la idea... Así le damos profundidad y volumen a nuestro trabajo. Y volumen dejando la boca con oscuridad y la parte de abajo más. Muy bien. Otra cosa que quería señalar es que antes de continuar, llegamos hasta este paso, antes de continuar, deberíamos hacer las hojas, porque si no, como las últimas pinceladas son muy sueltas, si yo hago después las hojas, me van a quedar como arriba de la flor. Muy bien. Y lo que yo tengo que lograr es que me queden detrás de esa flor. Bien integradas entonces con el trabajo. Claro que sí. Muy bien. Antes entonces de continuar... Vamos a hacer unas hojitas. Con la taza rosa haríamos... Vamos a tocar, que es lo que te digo, que siempre trato de no tener un color definido, preparado, sino ir tocando un poquito con lo que tengo. Claro. Para que me salgo algo más suelto. Más natural, ¿no? Exactamente. Claro. Vamos a hacer unas hojitas por acá. Muy bien. Trabajas entonces con pinceles chatos. Con pinceles chatos y con pinceles angulares. Muy bien. Y que tocaste distintas tonalidades entonces en un extremo y en el otro. Es una hoja muy suelta. Claro. Es una hoja muy suelta. Muy bien. Obviamente que podemos ir retocándola un poco más, pero bueno, por los tiempos. Bárbaro. Y vamos a hacer unas pequeñas hojitas como para dar soltura. que podemos agregar al 10. Muy bien. En una sola pincelada entonces podemos tener esa variable y esa gama de colores. ¿Por qué? Porque el pincel entonces, que está totalmente chato, ha tocado ya en dos colores diferentes. Ya los dos colores. ¿No? Muy bien. Ahí se ve perfecto. Y es que está bueno eso no tener un solo color en la paleta, sino mínimamente tres colores. Entonces eso ya te va a dar una tonalidad en lo otro. Claro. Que obviamente después podés ir retocándole, agregándole detalles, haciendo como se ve en esta última, unas ramitas, unos arcillos. Muy bien. Pero básicamente es eso. Finalizando entonces el trabajo con las hojas y el otro. Ahora sí vamos a hacer el último paso de la rosa para que veas cómo las últimas pinceladas terminan de definir el motivo. Exactamente. Siempre sin agua, el pincel bastante seco. Podemos ayudarnos si la pintura está muy blanda, muy líquida. Podemos ayudarnos con una servilletita, como estoy haciendo yo acá, perdón. Muy bien. Voy a sacar otra. A secar un poquito. Perfecto. Para que la pincelada sea arrastrando. Y me quede esa textura que es la que vemos ahí. Bárbaro. Con este blanco puro prácticamente. Blanco puro. Vamos a poner unos toquecitos de amarillo para que nos quede en gama. Muy bien. Siempre arrastrando el pincel con poquita pintura. Es una belleza el movimiento entonces que se va generando con cada pincelada. ¿Ves? Ahí como ya voy hacia abajo, que es donde digo que debemos mantener la sombra. Vuelvo a poner un poquito de rojo. Y esta posibilidad que nos da el acrílico, ¿no? De ir trabajando por capas. De pronto no nos convence mucho. Nos gusta darle mayor intensidad a esa sombra. Vamos con más oscuro y no pasa nada. El acrílico es fantástico. Muchas veces le tienen un poco de miedo al acrílico porque se seca muy rápido. Pero bueno, para las ansiosas como yo. ¿No va bien? Bueno, es perfecto. Ponemos en pantalla. Claro. Porque podemos seguir avanzando. E ir corrigiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ponemos en pantalla la lista de materiales. Lo que necesitamos entonces para este cuadro con rosas de Susana Las Pure. Necesitamos acrílicos en color blanco, rojo de cadmio, amarillo de cadmio. También necesitamos gris de paint, verde talo, verde oscuro, barniz acrílico satinado entonces para cubrir totalmente y proteger nuestro cuadro, nuestro diseño. Vemos que es un motivo que se puede aplicar a distintas superficies. Mirá que hermoso. Como que, como luce también este motivo, estas rosas en algún detalle sobre algún mueble, sobre este banquito. Mirá, es una belleza. Lo podemos mostrar para que se vea perfectamente bien, cómo se adapta entonces para poder reciclar de alguna manera algún mueble, algún objeto, alguna caja o alguna superficie entonces y decorar con este diseño y con este motivo de Susana Las Pure. Susana, hermoso lo que hiciste. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Me alegro que les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica. Por favor, hay que practicar. Como te dije, es una técnica sencilla, pero bueno, hay que practicarla. No es me siento y me sale la rosa perfecta, pero si nos ponemos a practicar un poquito, va a salir seguro. Seguro que sí. Muchísimas gracias por visitarnos. Un placer. Gracias a vos, Juli. Te esperamos pronto. Gracias por la invitación.